¿Cuáles son los elementos que ponderó la Comisión para no escoger a Eddie Olivar, ni siquiera en una de las pernas, en uno de los nombres, que no tenía Eddie, que no podía figurar en ese estado? Muy sencillo, se lo puedo explicar bien fácil, con la responsabilidad que nos caracteriza. Yo soy un hombre institucionalista y yo perteneco a una institución que se llama Partido Revolucionario Moderno. La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno determinó que Eddie Olivar no debería ser miembro de la Junta por la vinculación política con el Partido. Es una determinación de la Comisión Ejecutiva del Partido. Y yo tengo que respetar eso. Ahora, yo no le podría prohibir de que participara en lo que es su ponencia, lo que es su participación, porque eso está contemplado y está establecido en la Constitución de la República de la ley 15 y 19. Pero, ya con un mandato de la Comisión Ejecutiva del Partido, y nosotros, sabiendo de la capacidad que tiene el compañero Eddie Olivar, que no es segundo de nadie en términos electoral, en términos del registro civil y de sedulación, en este país Eddie Olivar no es segundo de nadie. Era un irrespeto de nosotros colocar a Eddie Olivar en una tela donde sabíamos que no se iba a tener elegido. Y nosotros, por respeto a su capacidad, a su trabajo, a su entrega, a su dedicación, nosotros decidimos mejor dejarlo excluido, ya que no había forma de que él fuera escogido. Porque fue una decisión de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno.